Luché por tu querer, te di mi vida No sé qué voy a hacer sin tus caricias Sin ese gran amor que me arrebatas Que me quitas, que me robas y que me matas Tal vez algún ladrón, algún farsante Malgaste lo que yo solía enseñarte Tal vez algún señor de mucha plata Que ponga precio a nuestro amor como si nada Como si nada Alguna tarde, alguna noche es de escapada Este amor que tantas veces entregaba Que no he olvidado en otra piel Mira así como si nada Como si no importara nada Como si nada Me has arrancado el corazón con todo y alma Me has lastimado, te has llevado Mi esperanza Mis ilusiones, amor mío Como si nada Y ahora Como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Luché por tu querer Te di todita mi vida No sé qué voy a hacer Sin tu cariño Sin tu cariño estoy perdido Y ahora Ahora Me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Oye que me quitas tu cariño Que me arrebatas ese amor Es el pago que me das Como si no importara nada Pero que creo que vamos a hacer Y ahora Como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Yo que te enseñe de la vida Todo lo bueno y lo malo Ahora Solo me has dejado Adolorido Y amargado Que cosa Nueva York Como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Como si no importara nada Como si no importara nada Y que excusa puedes darme Si fallaste este amor Y mataste la esperanza Que había en mi corazón Mi amor Mi amor Y ahora Me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Pero que mala Yo traje lo que me detrares No, yo traje lo que de eso Que no importara nada Fatura Que no importara nada Gracias por ver el video.